Yo no tengo espacio en mi teléfono para poder grabar. Qué pena. Sí. Es Carlos Rueda Va a ser buena luz Acá lo tiene que ver mejor Es Carlos Rueda Ay, qué despecho, mi qué despecho Bebe lo mismo Fuerte que te digo Ya vas a un corazón Y ya ves a tu salada Ya hace rato ya Pero no me gusta hacer Que lo reemplazo Me quedo con ella Y tú arriba Ay, me sube Me baja Me lleva Me trae Y suelta y me atrae Por eso no me gusta Que lo reemplazo Que lo reemplazo Bebe lo mismo Fuerte que te digo Ya vas a un corazón Y tú arriba Ay, me sube Me baja Me lleva Me trae Me suelta y me atrae Y quiero ver a todo el mundo Arriba, arriba Ya, 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 ya A la próxima voy a comprar un drone Yo sí creo Me va a comprar un drone No hay trago Y lo ponemos a volar Y lo llegamos así Tío, al próximouego que ya viene a comprar un drone Que se lleva Por eso hay 300 en el lugar. La voy a subir a YouTube enseguida. ¿Dónde están las solteras? ¡Ah! ¡Eso es terrible! ¡Ay! ¡Qué sueño es! ¡Ya me encuentro suerte! ¡Ya menos ni más! ¡Suerte que te digo! ¡Aquí va! ¡De esa nube que ... Estoy subiendo siempre. ¡La suerte estuve con mi radio! ¡Y ahora te idó! ¡Aquí va! ¡Me subió! ¡Me subió! ¡Me subió! ¡Me baja! ¡Me lleva! Y me trae, mi suelta y me atrapa En tu me llamo de ti que me caí y me quede Ya me era en la misma, suelta y me quede Yo no subo que soy y ya te superé Yo lo siento, para que lo vaya sabiendo Porque mañana de la oscura En tu me llamo de ti que me lo comete Manito arriba, ahí me sube, me baja Me lleva, me trae, mi suelta y me atrapa ¿Quién se va a de amanecida? Se va a de amanecida, creo. ¿Voy a la noche a las 6 de la mañana? Oye, gallegoraza. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¡Qué alegría estar aquí! ¡Que viva San Marcos, San Marcos, San Marcos! ¡Qué alegría para mí! Así que... No sabrán nuestros nombres, porque no es necesario.